Buenas tardes señores, yo estoy en la casa de mi amá, en mi casa, que si yo sigo en pijamas y me vine hasta mi casa en pijama, que si no me bañé en todo el fin de semana, las respuestas son correctas, pero no me importa nada, aquí no huele a chivo, no huele mal, huele bien rico porque como aquí no sudo, yo no me bañé hasta que me bañé, mentira, miren lo que me compré mi amá, para hacer oblea, así que vamos a comer acá en los oblea, mamá come oblea mi mamá para consentirte, mi mamá para consentirme, mi hermano y mi papá se fueron para Wakara y vienen el próximo fin de semana, así que esta semana esperemos estar con la madre que me dio la vida de mi oblea, de Mickey Mouse yo no sé por qué esto no lo venden en Ecuador, nada más lo he encontrado cuando hay fieras ganaderas, que hay un señor colombiano que vende oblea, o sea las venden en el supermercado pero son muy caras, son como 6 las que trae el paquete si quieres chocolate tengo ahí, también, bueno, bueno es una constante, cuando yo llego a casa, mi mamá no grabo porque estamos ocupadas, ¿qué es eso, mamá? de bachiller creo que es de bachiller porque el de universidad lo tengo yo, mami este es el de bachiller estamos aquí en los procesos, en las cosas, porque ustedes ven este pasaporte, ustedes ven este pasaporte es la madre que me parió a mí madre, madre, madre chiquita a ver, los que no saben, mi mamá es portuguesa, de Portugal, de allá, por eso es que huele a lo que huele oye, miren esta cara de acá y por temas, cositas, cositas, nunca hemos podido arreglar mi ciudadanía portuguesiña a ver, háblame, háblame en portugués qué quieres conocer miren, les voy a decir cuáles son mis vocabularios en portugués, porque la gente cuando piensa que mi mamá es portuguesa, piensan que yo también hablo portugués afilada puta eh, merda hola eh mi apiquina me decía mi abuela obrigado bon dia y que más cajojojo sein, ney esos son, esos son mis vocabularios entonces bueno, aquí está mi pasaporte y el de mi mamá ay, del yutirla del, de la universidad mi mamá me está sacando cosas esta era la, la cámara de mi abuela yo me acuerdo que a esto le servía el flash hace año y esta es la cámara de toda la vida de la casa miren el carnet de mi colegio miren esa cosa, esa cara de una niña que no tenía deudas y no tenía responsabilidades que hermoso quiero volver pero mi mamá ya no me acepta me dice, no chamo, usted ya se fue ay, fotos de daniel cheque estaba goldo mire daniel chiquito cosita preciosa me va a odiar cuando vea este video haciendo comidita mi mamá cocinó, no? cocinó que? que fue lo que cocinó? es que un coño nada pero a ellos la veo cocinando la está volviendo la vaina es desgraciado es un tri un tri mardito un tri majo rojo bañado la cena de hoy pastica con carne carne molida tajaditas pancitos quesitos y me mal timpolar me pusiste salsa como para un parapléico dame que yo te lo hago ese chinazo me gustó buenos días hoy es un día más en mi casita siendo mantenida aunque mi mamá dice que ya no me quiere mantener otra vez pero vamos a ir a casa de mi tía a visitarla a buscar hacer diligencias ya es más estando aquí con mi mamá 100% yo he dormido de un rico de un sabroso con este frío y con... así como cuando uno no tenía responsabilidades encima como si yo no tuviera que pagar ahorita la renta ya, no? pero bueno déjenme mi burbuja déjenme mi burbuja pero habla pues no, porque que voy a hablar que quieres que te diga no, lo que está diciendo que tenías bastante es de la virgen de patima si, tengo bastante, si está chiquitita me piquina a piquina a piquina a piquina y como pueden ver ya es de noche yo no he grabado nada y me estoy muriendo de frío ahorita mi mamá vamos a cenar hola, tengo frío buenas tardes quiere... pasa siempre ah no, aquí me puedo sentar? sí, sí ah está sentado como mucho frío yo no me quiero bañar no me quiero bañar no me quiero bañar contar, nadie me va a huele por aquí con tantas capas de ropa chau guapa viviendo la experiencia al máximo de Venezuela se fue la luz por supuesto que sí buenos días hoy ya es un día nuevo son las 1 y media ayer se vino, se fue, se vino, se fue la luz esta mañana se vino, se fue, se vino, se fue, se vino, se fue la luz yo fui al centro con mi padrastro a comprar unas cosas para las máquinas de mi mamá de coser y ahora mi mamá y yo nos vamos a pasear por ahí, no sé a donde vamos pero vamos a pasear ella y yo solitas hoy ya está haciendo más calor se me puso un vestido vinimos a pasear el shopping en el traqui porque yo compraba antes en traqui yo no tenía plata para más y vine con mi mamá y vamos a ver que encontramos para comprarla para que esté bonita les diré que hay precios chéveres solo que hay tallas como para mí, mi mamá tiene ese culo bien grande miren esa vaina que opina la modista la diseñadora es que yo no le he dicho pero mi mamá es diseñadora de modas es modista que si se hace ropa no, porque en casa era una cuchilla de palo como toda la vida entonces vamos a comprar ropa en traqui y mi mamá vio así que esa vaina está mal hecha ya pasamos por la parte de ropa de mujeres nos volvimos locas con las pijamas que estaban buenísimas y la gente alrededor como nos que escuchó y empezaron a agarrar las pijamas así y uno no y mi mamá estresada porque que no mami la plata y no se que yo pero chuleame déjame darte cosas la mamá espajúa no le gusta que la chulea y ahorita estamos pasando la parte de la sección de hogar con nuestro carrito lleno cuando llegamos a la casa mi mamá le va a modelar todas las cosas que se compró a baño ya llegamos de traqui ya tenemos aquí organizándonos las compras yo me compré unas pijamas que estaban muy bien de precio traqui siempre ha sido barato y estaba en 40% menos 40% de descuento y habían cosas muy chéveres lo que pasa es que tú en traqui tienes que buscar 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 y lo que encontramos chévere fueron unos jeans unas camisas y las pijamas que estaban a muy buen precio ya les voy a mostrar que fue como que compramos compré esta camisa a mi mamá como deportiva esto costó como 3 dólares este jean costó 9 dólares estas pijamas para mí esto es una batica costó 2 dólares estas pijamitas como de shortsito costaron 1 dólar 75 cada una me compré 3 y mi mamá se compró estas medias que yo tengo de este tipo de medias y les gustó entonces costaron como 1 dólar 20 y eran dos pares y se compró un montón de pijamas que le encanta porque ella siempre se la pasa acá en la casa y cada pijama costó 2.40 en total nos gastamos como 40 dólares con todas las cosas siendo que compramos bastantes cositas que a ella le hacían falta y ella ahorita está contenta con sus pijamas miren este pastiche como soy la consentita de la casa me hicieron pastiche para mí nada más y ellos no van a comer, solo es para mí está bien, pero no fui yo que lo hice fue el padrastro fue Jesús que se lo hizo él es el que hace pastiche aquí porque yo soy como muy mi mamá cocino como dos cosas y ya no tampoco, cocino más Y como tres nomás esto mmmm Con esto vas a conseguir que yo me regrese y me quede aquí mantenida toda la vida otra vez. No, tampoco así. No te acostumbres. Me aprovechas. Esto está bueno. Vamos a pedir una verga.